Hola, hola mis amigos, buenas tardes, tengan todos y cada uno de ustedes, soy su amigo el gallo Pablo, el gallo corrido, cantante y compositor de Puerto Acapulco Amigos, ahí estamos a Dominguito Alegre 24 de marzo del 2024 y nos venimos a grabar a la bonita playa de Papagayo Así que vamos a grabar esta bonita playa, esperándose a su completo agrado, así que los invito a seguir este bonito video Vamos pues Miren como está de llena Llenísima, llenísima está la playa de Papagayo amigos La verdad, si me arrepiento, por haberte conocido ¿Cómo están? ¿Cómo? ¿Qué dice? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Vale, saludo Vamos Ah Oh Ah 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo se llama su página? El gallo pavo ¿Pavo? Aquí estamos en Acapulco disfrutando de las vacaciones ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡A disfrutar! ¡Suscríbete! 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 Hacer bajeaje es en Román ¡M unitáce! ¡ cotton admitimos! ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo está señora? Yo fue la que le avisé que iba a venir porque lo tengo en el celular de amigos para que lo vea para acá en el sol porque ahí se ve oscuro ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo está pasando? Muy bien, bendito. ¿Con quién anda usted aquí? Con excursiones Carmen Chávez ¿Pero anda con toda la familia? Sí, hasta con mi familia ¡Órale! Ya se salieron Ya se subieron a La Banana aquí con estos conocidos Ya los conozco ¿Y cuándo llegaron? Llegué el 21 ¿De dónde vienes? De Apatzingán, Michoacán ¿Y cuándo se regresan? Ya vamos de regreso para atrás ahora ¿Y cómo la está pasando? Muy bien, ellos son mi familia ¡Ven, Michoacán! Es el gallo pavo que saca las playas desde que pasó ¡Hola! Y allí está, mire Todas las bandas de Apatzingán Una Apatzingán ¿Cómo te llamas tú? Yo, Candy ¿Candy? Eduardo Órale Pues me da mucho gusto que hayan venido Y hayan elegido venir acá Sí Y que venga toda la gente Apoyen Acapulco Es muy lindo Y apóyenlo por este golpe que tuvieron Claro Los va a bendecir más Claro, muchas gracias Nos ayudamos Van a subir adelante Y vamos a tener un Acapulco lindo y precioso Muchas gracias Con viajes, excursiones, Carmen Chávez Eso es todo Y a Apatzingán, Michoacán Eso es todo Venga, están muy lindas las playas Está al 50-70% ya Órale Para que vengan Miren cómo está yendo aquí la playa Papagayo Está llenísima, bendito Dios Claro Muchas gracias a ustedes Bueno Sí Me dio gusto saludarlos Gracias, don Cayo Pavo Y aquí están para la orden Aquí está mi amigo Cayo Pavo Mira nada más Miren, aquí personalmente aquí lo tengo Los invito a Acapulco Dale A Apatzingán Claro pues Que les vaya bien Que regresen conmigo a la casita Sí Y que no nos olviden Dale Gracias Saludos a Apatzingán Bueno, ahí están mis amigos Viajes Chávez, dice algo así, verdad Y ahí están los amigos de Apatzingán Disfrutando de la playa de Papagayo En la playa de Papagayo Bueno, continuamos pues Miren cómo está llena la playa de Papagayo Miren cómo está llena la playa de Papagayo Está llenísima Llenísima, llenísima está la playa de Papagayo En la playa de Papagayo Que se llenísima, llenísima está la playa Entonces, que se llenísima está la playa de Papagayo Bueno, pues ya está llenísima, llenísima está llenísima Cualhá, llenísima está llenísima 19. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 21. ¡Suscríbete al canal! Muy bien mis amigos, así llegamos al final de este video de la playa de Papagayo Hoy 24, domingo 24 de marzo del 2024 Nos vemos en el próximo video, saludos para todos